Música Asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones a derechos humanos, fabricación de delitos, desapariciones y más violencia son resultado de la denominada guerra contra las drogas que oficializó el gobierno de Felipe Calderón Sin embargo, la guerra inició 30 años antes y sus consecuencias siguen vigentes Soy Ilse Aguilar y esto es el día que Calderón le declaró la guerra al narco Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual que atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones El 11 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó el llamado Operativo Conjunto Michoacán Con un despliegue de 4.269 soldados, 1.054 marinos y 1.420 policías federales El objetivo, recuperar territorio En ese momento, Michoacán ya se había convertido en un punto estratégico para la distribución de drogas hacia Estados Unidos Años más tarde, este sería reconocido como el día que oficialmente el gobierno de México le declaró la guerra al narcotráfico Durante el sexenio de 2006 a 2012, aproximadamente 70.000 personas fueron asesinadas de forma violenta El número de cárteles del narcotráfico se expandió y el tráfico de drogas continuó Sin embargo, esta guerra inició 31 años antes Así lo detalló el periodista y escritor Jesús Lemus Fue cuando comenzó la guerra contra el narco formalmente Cuando el gobierno de Felipe Calderón envió 7.000 elementos del ejército y la policía federal Al combate contra los grupos de los caballos templarios y la familia michoacana Ahí es cuando oficialmente los análisis de la historia dicen que comenzó la historia Pero hay que irnos un poquito más para atrás La verdadera guerra contra el narcotráfico en México comenzó en 1975 Cuando el gobierno de Estados Unidos implementó en el país el operativo Cóndor O la operación Cóndor, como en el resto de los países de Latinoamérica Y en México se comenzó a luchar contra los grupos de narcotráfico solamente en el estado de Sinaloa Y hay que recordar que el primer, el fundador, el fundador si me lo permite decirlo de esa forma De la guerra contra el narco en México Pues es un hombre que hoy está en la cuarta transformación Alejandro Gersmanero Él fue el primer comisionado del gobierno federal De enlace y encargado del operativo Operación Cóndor con el gobierno norteamericano Allí es cuando se fundó formalmente la guerra contra el narcotráfico A tan solo 10 días de tomar posesión como presidente de la república Calderón anunció el combate frontal al narco como respuesta a una elección presidencial Muy cuestionada, asegura el periodista Lo que detona esta guerra ni siquiera es un hecho de violencia o que tenga que ver con el narcotráfico Es el temor de Felipe Calderón a ser señalado por los grupos de izquierda De la usurpación que hizo del poder, del robo que tuvo de la presidencia de la república En el triunfo electoral que le hizo Andrés Manuel López Obrador Y él se siente más cómodo sacando al ejército para sofocar cualquier represión social que se pudiera presentar Claro, la tapó, la hizo pasar como que era de guerra contra los grupos de la delincuencia organizada Pero en realidad lo que detona la formalización de la guerra contra el narcotráfico Es el temor de Felipe Calderón a ser destituido por las masas del cargo que nunca lo eligió la gente Vestido de militar el 3 de enero de 2007 Calderón visitó la 43 zona militar en Apatzingán Para rendir tributo a las fuerzas armadas Mientras las masacres en las calles continuaban Esta estampa quedó marcada en la historia En este contexto, México recibió la asistencia de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico Y ambos países implementaron una iniciativa de cooperación conocida como el Plan México Que más tarde cambió al nombre de Iniciativa Mérida A Calderón se le relaciona con el cártel de Sinaloa al pactar para combatir con sus enemigos Y el financiamiento de los Zetas, organización criminal paramilitar Mientras crecía el poderío de capos como Guzmán Loera el Chapo El periodista y especialista en temas de narcotráfico, Jesús Lemus, investigó estos nexos Y la relación de la hermana de Felipe Calderón, Luisa María Calderón, conservando Martínez Latuta Líder de los Caballeros Templarios Hecho por el que fue perseguido, reprimido, torturado y encarcelado en el penal de Puente Grande Sumándose a las víctimas de la violencia de la guerra Luego encuentro que Luisa María Calderón Hinojosa estaba muy relacionada con Servando Gómez Martínez Latuta El que era el jefe de los Caballeros Templarios Y contra quien iba o contra quien nació destinada a la guerra contra el narco inicialmente en Michoacán La publicación de esa relación de Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana de Felipe Con Servando Gómez Martínez Fue lo que provocó que yo fuera secuestrado por elementos de la policía judicial de Guanajuato Entonces coordinados por Carlos Amarripa, hoy fiscal de Guanajuato Y por orden presidencial en un intento primero de asesinato Después fui llevado a la cárcel de Puente Grande Y ahí pasé por los siguientes tres años con cinco días acusado de delitos de narcotráfico y delincuencia organizada Que eran justamente los delitos que yo le atribuía que estaba incurriendo Luisa María Calderón Hinojosa Y eso fue lo que me llevó a la cárcel El enfrentamiento entre grupos criminales como el cártel de Sinaloa contra el cártel del Golfo Tuvo como consecuencia violencia contra la población, contra civiles, contra familias enteras Desapariciones, detenciones arbitrarias y fabricación de delitos De acuerdo con la Organización Católica por el Derecho a Decidir Tan solo de 2010 a junio de 2012 desaparecieron 3.976 mujeres en el país La organización ha documentado casos de mujeres que fueron utilizadas por el crimen organizado Para explotación sexual, laboral y tráfico de personas Durante el sexenio calderonista y desde el inicio de la guerra contra las drogas Son 61.637 personas las que han sido desaparecidas Así lo reportó en 2020 el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas Un aumento del 54% sin ser aún una cifra definitiva Durante los operativos resultaron detenidos hombres y mujeres de los grupos más vulnerables A quienes hasta a pesar de las circunstancias se les vinculó con el narcotráfico y secuestro Quienes incluso hoy se encuentran en prisión preventiva oficiosa sin sentencia Hemos recorrido muchos centros penitenciarios y recorriendo estos centros penitenciarios Empezábamos a identificar un patrón muy importante El uso y el abuso de la prisión preventiva Y veíamos por qué había mujeres o personas indígenas Que estaban siendo víctimas de un uso y abuso de la prisión preventiva Y que dicho sea de paso, la mayoría de las personas que estábamos identificando Eran personas que estaban acusadas por delito de secuestro engasada Secuestro o cualquier delito contra la salud Específicamente ha afectado a las mujeres y a las personas indígenas En donde este contexto que tenemos en la justicia Que sabemos que históricamente hemos tenido graves problemas con el tema de la justicia El tema de la fabricación de culpables El tema también derivado por supuesto de esta guerra contra el narco Donde se declara la guerra a los grandes cárteres Pero sin duda para llenar números Empieza a haber detenciones arbitrarias e ilegales De mujeres, de personas indígenas Que en su gran mayoría, muchas de esas personas aún hoy siguen en proceso Entre las víctimas más olvidadas se encuentran las mujeres campesinas Jefas de familia, indígenas Todas ellas en situación de vulnerabilidad Como lo ha documentado la Organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos Muchas de estas eran mujeres que trabajaban A lo mejor en algún bar, en alguna cantina En Puebla, Veracruz o en Quintana Roo Y todas eran llevadas a la ciudad En la ciudad conformaban a las personas que había detenido Y las denominaban como miembros de una banda delictiva O de una banda del crimen organizado De la delincuencia organizada Cuando a decir de ellas Era la primera vez en la que se veía Esto conllevaba a que después de ser detenidas aquí en la ciudad Digamos en Asiedo Eran detenidas y posteriormente Mandadas a un centro penitenciario federal Pues en procesos, procesos se alentaban Otras víctimas directas que no han sido tan visibles También son las familias de militares y policías Creo que hay otras víctimas muy importantes Que poco hemos volteado a ver Que son las familias de policías honestos Y de militares honestos Muy poco se ha volteado a ver Pero desde que inició la guerra contra el narcotráfico Desde el 2006 Hablando concretamente Al día de hoy Podemos hablar de que entre policías municipales Y policías estatales Y policías federales Han caído por lo menos 1200 elementos Y que hablamos también de que soldados De que miembros del ejército O de la marina Militares De la Secretaría de Marina O de la Secretaría de Defensa Nacional Desde el 2006 A la fecha Han muerto por lo menos 780 soldados Entonces hablamos de víctimas muy importantes Porque si los comparamos con los defensores de derechos humanos A la fecha A la hora de violencia Estaría cobrando Un aproximado de entre 240 a 250 Defensores y periodistas Hablamos de que desde que inició la guerra Hablamos de 176 periodistas A 16 años La guerra contra el narcotráfico No ha terminado Y continúa perpetuándose todos los días Los grupos del narcotráfico Contra los que se inició la guerra De Felipe Calderón Siguen siendo los mismos Solo que hay una gran diferencia Hace 16 años Hace 16 años Estaban muy consolidados los cárteles Pues todos los cárteles principales El de Sinaloa El de Juárez El de la familia Michoacana El de los Beltrán Leiva Que eran básicamente Zeta y Golfos Eran los cárteles que estaban muy consolidados En aquel tiempo Lo que hizo la guerra contra el narcotráfico Al lanzar una cacería abierta Contra miembros de algunos grupos Del crimen organizado Y matando a algunos líderes Líderes fue hacer exisiones Dentro de cada grupo Por eso hoy Hoy en México Pese a que teníamos 6 cárteles de las drogas En el 2006 Hoy en México Tenemos cerca de 73 Agrupaciones delictivas Con la característica de un cártel Por ejemplo El cártel de Sinaloa De ahí se han desprendido Por lo menos otros 13 grupos Del cártel de Michoacán De la familia Michoacana Se han desprendido Por lo menos Otros 10 grupos Creo que todavía No termina la guerra contra el narco Todavía estamos viviendo Dice el gobierno Que son los efectos colaterales Del pasado Lo que estamos viviendo Hoy la ola de violencia La verdad es que yo pienso Que esta ola de violencia Que seguimos teniendo en México Es producto justamente De que se continúa La guerra contra el narco ¿Qué va a pasar Con la seguridad en el país? Si se puede Y se debe Pienso Y creo que con razón En muchos casos Criticar La estrategia por la seguridad Si Pero a final de cuentas Esta estrategia Que insisto es integral Combate a los criminales Reconstrucción de instituciones Y reconstrucción del tejido social ¿Va a seguir o no? ¿Van a seguir luchando Contra los criminales o no? Especialistas coinciden En que la guerra iniciada Por el calderonismo No tuvo estrategia Y fue utilizada incluso Como promoción 16 años después Va en aumento La cifra de desaparecidas Y desaparecidos Los grupos delictivos Continúan la lucha Por las plazas Desde Aguililla, Michoacán Hasta Milpalta En la Ciudad de México Y Fresnillo, Zacatecas En todo el país Incluso sus delitos Se han diversificado Hoy se critica Por la oposición Que el actual gobierno Tampoco tiene Una estrategia de seguridad Han pasado casi Tres sexenios Y la guerra contra el narco La guerra de la violencia Aún no termina Continúa cobrando vida De niñas, niños, jóvenes Hombres y mujeres Violentando derechos humanos Afectando a los más vulnerables Como una consecuencia más De la pobreza La inseguridad Y la impunidad ¿Cuándo terminará La guerra contra el narco? Soy Ilse Aguilar Y esto fue El Día Que